Las Comisiones Unidas de Justicia y Desarrollo Social acordaron presentar en una primera lectura la Ley de Adopción ante el Pleno del Congreso del Estado. Ya se va a tener una reunión con este tema, es un tema que queremos tratar con mucha responsabilidad. Ahorita ya se, bueno, se posen integrantes de estas comisiones para que se le dé primera lectura en el Pleno, pero con el compromiso de que diferentes jueces revisen también a conciencia esta ley y, bueno, poderle dar una última revisión de la primera a la segunda lectura, porque es un tema que se tiene que tratar con la importancia que tiene. Finalmente son las adopciones algo muy importante para la niñez, el que los niños puedan tener un hogar y que se cuide que este hogar sea el idóneo para ellos. De esta manera solo se ajustó la creación de un consejo técnico que dé certeza a las adopciones en el Estado. Pues se puso mucha atención en el tema de cómo se conforma el consejo técnico. Actualmente el consejo técnico que hace el dictamen de idoneidad para la adopción está conformado solo por personas del DIF y ahora se cuidó que hubiera seis personas externas de los diferentes colegios, un representante del tribunal y un representante de las casas cuna. Entonces esto hace que el dictamen esté mucho más imparcial y que sea, bueno, un dictamen con más objetividad. Se mantiene la figura de adopción entre particulares siempre que medie un dictamen del DIF. El tema también de la adopción entre particulares es un tema que no se descarta, pero siempre y cuando, bueno, venga con el dictamen de idoneidad del DIF. La ley de adopción será puesta a consideración del Pleno del Congreso del Estado. Sin embargo, deberá pasar por revisiones más exhaustivas porque se trata de un tema sumamente delicado. Para Noticiero Nuestra Visión, América Juárez Navarro.